¡Ahí está! ¡Hostia, hemos muerto! ¡Más tiros, no, por favor! ¡Hostia! ¡No, la vaga! ¡Alto! ¡No le hagáis daño! Ya la hemos liado, ¿en serio? ¿Tan rápido? Daracroft Quería conocernos en otras circunstancias Iremos a la daga, joder Sabes, me interesa bastante tu trabajo La Trinidad siempre lo está Mierda La llave de Jamchel He sacrificado mi vida por esto Y eso la vamos a la bandeja Muy típico, ¿no? De momento Está en un lugar seguro Qué chulita, ¿no? Se ha puesto ahí La tenía el colega El Jona Me tiene cuatro tiros Perfecto Nunca imaginé que te la llevarías sin más Con esta llave y con la caja de plata Podemos rehacer el mundo Sin debilidad, sin crueldad O la caja estaba ahí, ¿era lo otro no? Y desde luego sin nada de esto Pero sin la caja Poquita cosa que se ve, ¿no? Apocalipsis Se veía pequeñita La muerte del sol Mientes Lara Lo notaste al coger la llave Los temblores son normales Se aproxima un tsunami Y esta es la primera De muchas catástrofes por tu culpa Tú habrías hecho lo mismo La hemos liado La hemos liado, ostias Sí Coger la llave Pusiste el apocalipsis en marcha ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Ese he sido yo También Ostias, que hemos liado A correr La verificación ha comenzado Ahora depende de mí Detenerla antes de que nos consuma Pues va a tocar Acabar el episodio Ya vamos ya un ratillo Momento complicado parece, ¿eh? Veremos, a ver No Liadísima Nooo Que tengo que parar aquí Cabrones Dios Vale Pues va a alargar un poco el capitulo, eh Tiene toda la pinta Ostias Vale Vale Ah si puedo moviendome Ahito Nice Pero Uh, 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 uh Cogedme cabrones Entonces tenemos que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a algo Tengo que ir a algo Tengo que ir a algo Dios, Dios, Dios Cógeme, cógeme No Dios, Dios, Dios Cógete, cógete Me da a mi que no, eh Se va a romper, se va a romper Oh, si un coche Dios Hasta luego Dios Eh ¿Qué hago? ¿En serio me voy a tocar? No, 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 no ¿Para qué me vengo? Para aquí Yo he visto luz y me venía lo loco O sea, hay gente muerta por ahí Agua, agua, algo Agua, agua, algo Agua, agua Agua, agua Eh, tú tira la luz Tira la luz, tira la luz Tira la luz Existe salida Vamos Dios Dios Sal de aquí No te ahogues Bula Sube, sube por donde puedas No me digas ¿Por aquí dentro? O sea, qué peliculero, pero qué guapo Dios, Dios, Dios A ver Se va a morir Pero ya Con la F, no Cabrones Encima me han cabido las teclas Sube, sube Madre dios La que ha liado Ahí seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vale, vale Uff Pero por dios Que no tiene ni un segundo de De descanso esta chica Hola Seguimos Es que no es un segundo de Dios, Dios, sube por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Madre dios ¡Salta ahí! ¿Qué pasa el pasado? ¡Dios! Espérate tú que ahora se caerá eso también Vale, gira, 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 gira ¡Culo! ¡Dale, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Para dónde? Salta, por ahí Para arriba, vale No ¿Puedo seguir saltando? No, no, no Encima se han caído los pablones ¡Dios, Dios! Puto estrés Vale, gira ¿Con quién habla? Un niño Hola, niño Adiós, niño Vale No hay niño Vale, por aquí hay salientes para arriba Arriba, arriba Dios, por favor, dime que estamos a salvo Por favor ¡Qué puto estrés de trozo de juego! ¡Hostia! Aparte, ¿por qué era eso? Alguna vez he caído por ahí Y me han frito ¡Yona! ¡Yona! ¡Eh, colega! Vale, está vivo, bien Bueno, estaba en el avión, evidentemente estaba vivo He fallado He fallado O peor Dominguez Tiene la daga La perdí Después de todo lo que mi padre pasó Le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo Para rehacerlo como No lo sé Cree que puede librarlo del pecado Y de la debilidad Ese tipo debemos Debemos detenerlo Es todo culpamiento Mejor que como la ha dejado esta No, 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 no Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad Necesitamos la caja de plata Vale Pero antes Vamos a poner a salvo a esta gente Y luego vamos a por la caja ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja Tengo que irme solo yo ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara No estás solamente tú Esta gente nos necesita Y nos necesita ahora Además ¿Qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata Para alcanzar la ciudad oculta Pues no es cierto, no tienen ni idea de dónde están Ha dicho Perú, pero ¿dónde? De Perú No tienen ni idea Voy a ayudar a esta gente Y luego buscaré una niña Uff Joder, pues empieza Empieza a complicar el juego Madre mía Entre los tiros y la parte ahí Pegando va Botes, es decir Saltos, balas Botes, botes Madre mía, hostia Ya lo veréis Cuando juguéis Tela Pero vamos, que la he liado partísima Eso seguro Eso seguro Vale, yo creo que si podemos parar Habrá salido un capitulazo Súper largo Igual cortaré algún trocillo de episodio Porque si no va a ser Mucho más de media hora Pero es que no da un respiro esto Río Amazonas, Perú Ah, eso es lo del avión ya Vale, ahora sí En cuanto salga lo que sea corto De hecho, igual empalma con el inicio que hemos visto que se partía el avión Tiene mucha pinta Tiene sentido No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes Lo han perdido todo Gracias a mí El enigma dice Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada Es solo un poco de lluvia Nos centraremos en la montaña con nubes Una montaña con nubes Si la encontramos ¿Cómo sabremos que es la correcta? Intuición Es la única pista Porque la Lara esta El mural dice que habrá más desastres La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trinidad Vale Pero ¿cómo lo sabremos? Yona Lo que sentí al coger la daga ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso Fue como si hubiera despertado algo Sé que no tiene sentido Sé que es difícil de creer Pero confía en mí Lara, acabas de matar a cientos de personas Igual no es para confiar en ti ahora mismo Confiemos el uno en el otro Esta tía o es muy valiente o es muy inconsciente Y me da a mí que pase lo segundo No lo tiene todo muy claro Este tío está acojonado Este tío está acojonado Vamos Hostia Vale, ahora sabemos lo que le había pasado Mierda ¿Qué estás haciendo? Voy a estabilizarlo Nada, está muy loca Mierda Mira que en teoría se pegó la hostia Que cualquier mortal Evidentemente no habría salido con vida Pero Lara Croft Veremos a ver Se habrá puesto unas vendas Y arreglado Hostia A ver ¿Qué se ha hecho esta vez? Ah, se ha quedado ahí colgada Bueno, va Estamos viendo una peli Le daremos un pase Menuda hostia ¿Era un macaco o un leopardo de estos chumos? Tenía cola, lo único que me ha llegado abajo A ver Toma hostia Uy, nos dejan aquí en media hora No me digan Pues sí Son macaquillos, ¿no? A ver cuando llegamos el capítulo Porque al final ya os digo que esto Se ha ido pero bien Vea, da para hacerlo Seguiremos un poquito más Y seguramente lo que tenía pensado hacer en uno Lo haremos en dos capítulos Con lo que veremos si Ha quedado algo de aquí Que se pueda Salvar No, evidentemente nada Tenemos armas No, no lleva armas Y no habrá quedado por aquí lo suyo Nada, nada Pues está en... Pues está en... En... En bragas, nunca mejor dicho Que no me salga por favor un macaco A darme un susto, míralo No, el piloto no está No, el piloto no está, es verdad Digo yo dónde va a salir el piloto Uh, se están muriendo nerviosos Me acerco, me acerco Dios No sé, un pimiento Podría ser útil O sea, madera para fabricar flechas Vale Restos Segunda caja de recursos Plantas de aguante Eso es lo de antes Plantas de concentración Bueno, lo de antes de concentración temporal, vale Madera dura Y curación Vale Bueno, ahora la concentración, ¿qué? No sé si le he pagado En modo predator este En serio puedo ir a lo loco por aquí Qué bueno, ¿no? Me vendrá bien más tarde ¡Jonah! ¿Me oye alguien? Sí, sí, el azul Mira, plantas amarillas ¿Hola? ¿Hay alguien? Mira, Billy Estadios y pétalos de la planta de fresa amarilla Socha para mezclas de concentración Vale ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos Se han enfadado cogiendo la planta Que no eran trampas aquí, ¿no? Que yo voy muy alegre Igual me salen trampas aquí Rollo predator ¿Puedo subir? Está recuperada ya, ¿eh? O sea Había caído y estaba hecha polvo y ahora... Wow Eh, la montaña clara Según tu intuición Hay alguien allí Tengo que acercarme Dirígete a la bengala Sí, pues... Pues no te queda... Está guapo, ¿eh? Ya os digo El tema de... ¡No! El tema de cagarse de miedo también Está bien Tengo que saltar al nido Ay, ay, ay Va a robar unas plumas Como de un huevo Madre dios, madre dios, madre dios A ver si que se va a meter Mira el macaco ahí Qué guapo Joder Joder, si hay Ya verás tú la hostia Qué guapo Joder Los macaquillos No los mires Eh, hay un resto ahí Sí, ¿no? Hay un resto Esto no es plumas ¿Ahí tengo que saltar? Madre dios ¡Ea! Pues dos monos No los ves Un paracaídas o algo Examina la zona Vale Esto está bien ¿Pero cuánto hace que Que están aquí? No sabía que la tormenta Sería tan fuerte ¿Habilidades? No disponibles o disponibles ¿Cuánto puntos de habilidades disponibles? ¿Qué están los puntos de habilidades? Para mejorar tus habilidades Nunca debería haber cogido esa daga Espero que no haya más heridos Ni más aldeas destruidas Debo detener estos cataclismos Antes de que sea demasiado tarde Sí, sí, a verás tú Guerrera, mejora las habilidades de combate y armas Y carroñera, mejora tus habilidades de fabricación y sigilo Floración y observación Combate Vale, interesante Un lot Desbloquear habilidades Elige la habilidad para aprender De entre cualquier casilla de color azul, rojo o verde Las habilidades con contorno blanco ya se han Comprado y aprendido Las casillas oscuras se desbloquean cuando se obtiene una habilidad adyacente Vale Algunas habilidades se tienen que encontrar en el mundo y no se pueden comprar Hostia Vale, eso es lo que tengo ahora, ¿no? Paso de Oacin adquirido Tenemos velocidad de caimán Y descanso de puma Vale, entonces aquí podría irme cualquiera de las adyacentes Hasta aquí también Hostia, pero hay un huevo, ¿eh? Impide que te descubras al agarrarte un saliente y aumenta el tiempo de reacción a trampas Mira, me voy a coger ya la primera Que me dé más tiempo Madre mía Recibe menos daño al caer Nada de esta, nada Apuntar en la caeza de enemigos, activa la asistencia de apuntado Jeje, bien Eh, dénsele arco más de pistas El correo es el tiempo entre disfablos cargados Vale, interesante Usa el instinto de supervivencia para localizar objetos de desafíos Usa el instinto para localizar artefactos, monolitos, cofres de tesoros, mapas de archivistas, mochilas de explorador Usa el instinto para localizar el corazón de un animal grande Igual también está interesante ahora, ¿eh? Conseguir la habilidad de extraer toxina animal y veneno de arañas y escarabajos Necesitas un cuchillo improvisado Aumenta la probabilidad de encontrar animales raros Hay un montón de cosas Aumenta la cantidad de recursos Saquea automáticamente a los enemigos Ah, mira Continuar la respiración del demasiado bajo el agua Vale Me da mucho miedo a mí lo de ir bajo el agua Realiza una baja silenciosa sin alertar a los enemigos cercanos Pues también me interesa Vale Y cero Hemos comprado una que valía dos Hemos comprado dos, tres Bueno, no sé cuántas he comprado Vale, cero Pues ya está Muy interesante esto Y... Mejor armas y fabrica No puedo hacer esto entonces todavía ¿Por qué? Utiliza liaje rápido entre campamentos, en serio Puedo hacer... Joder, pues... Ni tan mal, ¿no? Podemos hacer un huevo de cosas Vale, miraremos el diario Y aquí sí que acabaremos ya Que si no... Escucha... A ver... Vale 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 Pues... Yo creo que ya estamos listos Lo dicho, lo dejaremos aquí Y... Al final, eso tenía que ser el final del episodio 2 Pero... Me pasaba pero de larguísimo Final del episodio 3 Con lo que... Eh... Parece ya que estamos en una zona de estas de... Un poco más abierta Tenemos que ir a buscar... Eh... Restos del avión A ver si encontramos a... Al piloto, a Miguel O a Yona Y... De momento lo dejaremos por aquí Como siempre, si os ha gustado el vídeo Puedes darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos de... Eh... Shadow of the Tomb Raider Iba a decir Fortnite Eh... Y nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos